Vean lo que ocurre en Ituango, Antioquia. Decenas de excombatientes de las FARC se preparan para cosechar, procesar y comercializar café como parte de su proceso de reincorporación en la sociedad. Ahora el propósito para estos 47 excombatientes de las FARC es diferente. Jamis, por ejemplo, sueña con la gran cosecha cafetera antioqueña que comienza a mediados del año donde pretenden participar con su proyecto productivo del que ahora hacen parte en el municipio de Ituango. Empezar a aprender, a hacer todas estas cosas porque incluso todo lo que están viendo acá en la finca son cosas que no hemos visto. Pero sí es cierto. Siempre cada uno es esperando que se cumpla, que se haga y pues hemos estado viendo con hechos que sí se puede hacer y que lo vamos a hacer. La hacienda Las Mercedes, ubicada a 3 kilómetros del casco urbano de Ituango, tiene 50 hectáreas donde los reincorporados podrán cosechar, procesar y comercializar el café. Además de proyectos ganaderos, de seguridad alimentaria y otros más. En este lugar podrán producir hasta 30 cargas de café al día. Se beneficiarán 47 excombatientes y sus familias y se desarrollará un proyecto de vivienda en el terreno para 12 excombatientes y sus familias. Es una finca muy completa, ya dotada totalmente, en el que se buscará producir cafés especiales. En esta aldea productiva también se realizará un proyecto de vivienda donde podrán habitar 12 de los reincorporados con sus familias que estaban asentadas en el predio de la vereda Santa Lucía en Ituango.